Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta aquí con Francisco Pinedo de El Equipo de Panamá. Cuéntame, ¿cómo está Panamá? Bueno, excelente. Gracias a Dios, nuestro tercer año consecutivo participando en IBTM América, una feria que definitivamente siempre supera nuestras expectativas. Nos encanta estar acá con el equipo, participar con nuestros proveedores, entre hoteles, entre DMC, que siempre traen sus servicios y sus amenidades para ofrecer a todos los compradores que nos acompañan todos los años. Fíjate qué maravilla. Panamá es hoy un día muy socorrido porque además tienen la parte de productos que se exportan, que llegan ahí y salen a otros países, ¿correcto? Así es. Nosotros tenemos cuatro años de estar trabajando varias estrategias en temas de captación de eventos y congresos. Nuestro plan de incentivo nos ha ayudado mucho a diferenciarnos de la región con otros destinos que están compitiendo con Panamá y que ofrecen también productos y servicios específicos, ¿no? Entonces, queremos siempre estar a la vanguardia. Desde el 2021 venimos con estas estrategias. Y este año recientemente hicimos el lanzamiento del Panama Association Hub, que es básicamente convertir a Panamá en la capital de las asociaciones internacionales para que establezcan una oficina en Panamá y traigan todos sus congresos, traigan a sus expertos y puedan beneficiar no solo al destino, sino a otros países de la región. No, hombre. Bueno, pues yo quiero que esto suceda porque además Panamá se presta mucho a todo esto. Es muy diverso. Panamá es un país muy diverso. Siempre decimos que en la mañana usted puede estar disfrutando algo en el Caribe, coger su carro e ir al Pacífico en la tarde y almorzar o cenar. Panamá es el único país en el mundo que puede hacer las dos cosas en el mismo día. Además de todas las otras experiencias de naturaleza, experiencias culturales, catas de café, catas de ron. En fin, hay un sinnúmero de actividades y amenidades que el destino ofrece. Así que, bueno, los esperamos muy pronto y, bueno, Panamá vive por más. Pues muchas felicidades. Ahí estaremos, Francisco Pinedo. Y, bueno, muchos, así como decimos en México, Panamá tiene que decir que va a meter todos los goles. Así es, todos los goles. Un saludo. Hasta luego.